¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Mira, óyeme, DirecTV te invita a ver el nuevo show de Telemundo. Mañana martes a las 7 comienza The War. Mira, The War. Vas a divertirte, vas a poder ganar mucho dinero en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Durante el show de The War, mañana a las 7 van a salir 4 claves. Entonces el miércoles, aquí en Puerto Rico gana en el juego del 21. Quien me diga las 4 claves va a poder usar un duplicador de jugada en el 21. Mira, por mucho dinero en efectivo, en la llamada de Puerto Rico gana. Mañana martes, gracias a nuestra buena gente de DirecTV, busca las 4 claves y podría ganar dinero con nosotros el miércoles. Mañana comienza el nuevo programa de The War. Vamos a una pausa. Esto en Puerto Rico gana.